Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Daniel Agostini y la canción Jugaste conmigo. Vamos a prepararnos cosas técnicas. Chévere. Ok, y le damos play. Daniel Agostini, de ricos pasitos. Me gusta el ritmo. Puedo negarlo. Es un programa. O no. Hace frío y estoy triste. Muy lejos de ti. Las mentiras que dijiste. Me hacen sufrir. Si tan solo me dejaste, no te importo, si con otro me engañaste, y él te mintió. Si supieras lo que sufre mi corazón, por culpa de tu capricho. Y de esta canción, no sé cómo me dejaste, tan solo aquí, si conmigo tú jugaste, y yo perdí. Jugaste con mi vida, mi dulce amor, jugaste con mi vida y con mi corazón, jugaste con mi vida, mi dulce amor, me pagaste muy mal. Jugaste con mi vida, mi dulce amor, jugaste con mi vida y con mi corazón, jugaste con mi vida y con mi corazón, jugaste con mi vida, mi dulce amor, me pagaste muy mal. La chica queriendo agarrarlo. ¿De cuándo se lece el programa? No sé. El ritmo me gusta, secundario. Cumbia 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 La voz del me gusta Cumbia 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 Esta parte me gusta Corografía y todo Mi me gusta Corazón Con mi vida Mi dulce amor Me pagaste muy mal Júgaste con mi vida Mi dulce amor Me pagaste muy mal Pone a todo el mundo a bailar, que rico para bailar una fiesta. Ok, vamos a pararlo ahí, vamos a pararlo ahí. Daniel Agosini, a mí me gusta muchísimo el tono de voz que tiene. Tiene muy buena voz, eso es lo que me gusta. Me gustan los ritmos, el ritmo de sus canciones, el estilo que tiene él, me gusta bastante. Aparte de la voz que tiene también la interpretación en los diferentes videos que yo he visto de Daniel Agosini, de verdad que me gusta porque me atrapa y me hace sentir eso, el sentimiento que es muy importante de un artista, que si no, no siente, no tiene esa chispa, ese don, entonces como que, ah, no pasa nada. Este video me encantó por el ritmito de la canción Te Contagia, tiene hasta su coreografía, las muchachas ahí están locas por tocarlo, pero la voz que tiene él es que te enamora completamente. Y vamos a seguir viendo más de Daniel Agosini porque hay muchísimas recomendaciones todavía y además que a mí me gusta bastante también Daniel Agosini. Así que si tuvieras más recomendaciones de él, por favor déjamelo en los comentarios. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.